Este es el episodio número 13 de la pareja más aburrida del mundo, el podcast. Y la gente está muy molesta en el internet. Está muy molesta, yo diría que está brava, brava. Brava, brava. Mira, hablando de gente molesta en el internet, este, voy de una con preguntas, voy de una con preguntas. ¿Qué es lo peor que te han dicho en internet? Ay, Eliú, me agarraste desapercibida con las preguntas. Ok, yo te voy a responder yo primero porque es que antes de comenzar el episodio estaba pensando en eso y a mí me han dicho muchas cosas, muchas cosas muy bellas sobre todo, pero me han dicho una que otra cosita feita, pues. Que todavía no me han hecho llorar, todavía estoy esperando ese comentario que me haga llorar, todavía no lo has logrado. Todavía no lo has logrado, sigue jugando. Pero el comentario que más me molesta es cuando se meten con los micrófonos del podcast, que es que no tenemos... De verdad. ¡Coño, no tienen trípode! ¿Por qué no se compra un trípode? Parece que tienen unos secadores, están hablando con unos secadores. Es muy loco porque cuando empezamos a grabar los episodios, en el episodio 1, en el episodio 2, yo me esperaba comentarios negativos por cualquier otra cosa, menos por los micrófonos. Pero además es como que les molesta mucho. Jamás me lo imaginaba. Y sobre todo porque... Oh, no, no es les molesta mucho, fue un comentario. No, 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 la parte de personas que nos han escrito es así como que les desespera mucho. Y no entiendo por qué, porque además yo me acuerdo que cuando estábamos planeando el podcast, una de las primeras decisiones que tomamos fue queremos tener el micrófono en la mano. Exacto. Es como la primera decisión que tomamos y me sorprende mucho que las personas que nos han escrito por eso es como que, oye, ¿ustedes no creerían que estarían más cómodos con un trípode? Ay, conchale, no se me ha ocurrido, muchas gracias. No, pero a mí ese comentario me parece súper cool y respetuoso. O sea, no. No, yo no digo que es de odio. O sea, no. Pero qué loco como, cada quien está como en un universo, ¿me entiendes? Y a lo mejor a veces, a mí me ha pasado que me dejan un mensaje y yo me arrecho y digo, esta gente, si es grosera o si es chimba. Y cuando lo vuelvo a leer, digo, bueno, para esta persona no es lo mismo que para mí esta manera de decir las cosas. ¿Sí me explico? Sí, no. Lo dije raro, pero... No, yo entiendo lo que tú dices y yo creo que ese es el gran... Como que hay gente que no pretende hacer odio, sino que simplemente habla así. Pero ese es el gran error del texto. Y yo creo que por eso hay tanto hate en Twitter. Por eso hay tanto hate en Twitter, porque todo el mundo le pone los tonos que le da la gana. A ti te manda un mensaje a lo mejor haciéndote una recomendación o haciéndote una pregunta. Oye, ¿por qué usas el pelo así? Y tú piensas, ah, odias mi pelo. Y que no, bueno, te estoy preguntando simplemente por qué usas el pelo así. Entonces también uno interpreta cosas, todo el mundo interpreta cosas. Y ahí todo el mundo... Nadie se entiende y empieza la guerra del internet. Claro, claro. Una vez a mí me dijeron y que... Porque tú siempre andas en sostenes. Y yo y que... ¿Cómo así? Yo, señora, yo ni siquiera uso sostenes. Exacto. Bueno, pero me imaginé. Luego dije, claro, al rato pensé, me dije... Claro, ella me ve que usa un top, que usa un crop top. Y ella cree que es un sostén. Y ella, no, pero es que no cree. Porque es obvio que esto no es un sostén, ¿me entiendes? Ah, ya. Entonces yo digo, este mensaje es de maldad. O sea, no de maldad, pero es como... Te estoy criticando sin criticarte. Entonces te hago una pregunta. Eso me molesta aún más. Ah, ¿tú crees que es una técnica para criticar? Es que para mí es como que... Tintán. ¿Quién quiere Tintán? Tintán. No le pare. Si está en Spotify... Bueno, ahí también hay video. Pero como está Tintán hoy, es impredecible. Es impresionante. Bueno, lo que voy a decir es que es así como... Mira, si me vas a odiar, ódiame. Si me vas a insultar, insúltame. Pero no te vengas así pasivo o agresivo. Hacerme una pregunta como quien no quiere la cosa. Critícame con toda la confianza. Si tú me quieres criticar, crítícame. Pero hazlo en serio. No vengas con tu mediocridad de te insulté, pero no tanto. Como que te insulto. Pero si me contestas, era un chiste. Insulta con propiedad. Sí, sí, sí. Porque además tú... Yo sé que tú valoras mucho eso. Como que la gente que viene de frente es como... Coño, vale. Tú me caes mal. Así de una. De verdad que yo valoro mucho eso. No me importa si me vas a decir que me odias, que soy fea, que soy una estúpida. Está bien, pero dímelo. Y yo... O sea, yo te respeto de esa manera. O sea, porque tú lo que dices es para... Yo estoy tratando como de traducir. Ok, ok. Porque veo que estás... ¿Hoy vienes? Sí, les voy a decir la verdad. Vienes con todo. Vienes con la verdad. Les voy a decir la verdad. Y yo vengo así. Yo vengo chiquitito. Yo como... Yo no quiero hablar mucho por debajito. Yo no quiero problemas con nadie. No, les voy a decir la verdad. Hoy es domingo. El día que nosotros estamos grabando esto. No sé si lo podemos... ¿Producción? ¿Se puede decir esto? Sí, sí, sí. No hay problema. Y bueno, antes de grabar el episodio, hicimos un montón de cosas. Grabamos un sketch, bla, bla, bla. Y bueno, me dio sueñito. Y dormí como 30 minutos. Y para mí no es suficiente. O yo duermo una hora. Pero eso de dormir poquito... Entonces, bueno, en que me desperté... No sé si todavía se nota. Tengo la almohada un poco marcada de este lado. Y estoy medio dormida. Yo pensé que era el rubor. No, estoy medio dormida. Entonces, no tengo filtro. Claro. Cuando uno está medio dormido, no tiene filtro. Es como que mira, ¿cómo es la cosa aquí? Entonces, bueno, hoy ando así. Hoy está... Ok, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Vamos a grabar más episodios estando medio dormidos. Me encanta. Pero lo que yo voy... Entonces, lo que a ti te molesta del hate, cuando la gente lanza comentarios chimbo, es cuando lo lanzas tipo como que... Oye, mira, no es por mal. Cuando empiezan como que... Oye, mira, no es por ser racista, pero la verdad es que la gente... Oye, mira, no es por ser homofóbico. Cuando empiezas con todo el respeto. Mira, con todo el respeto. Con todo el respeto. Pero la verdad es que esos videitos que estás haciendo tú allí... Coño, hermanito, deberías... Ponerte un poquito más serio, bro. Pero con todo el respeto, ¿sabes? Eso me molesta. Es como que mira, de verdad, que con todo el respeto nada. Si tú quieres ser un mamagudo, soy mamagudo. Pero sélo con actitud. ¿Me entiendes? Responsabilízate de tu mamagüevedad. Mamagüevedad. No vale. Yes. Yes. Se nota mucho que este es el episodio 13. Está muy episodio 13. Mira, Shakti, quiero saber cómo es... Ah, bueno. No me contestaste qué es lo peor que te han dicho o lo que más te ha molestado. A mí, el tema de los micrófonos. Que se meten con los micrófonos. Estos micrófonos son mis bebés. Todavía los estoy pagando. Por favor, déjamelos quietos. Yo todavía estoy pagando estos micrófonitos. No me los... Críticame a mí. Métete con mi aspecto. Con todo. Con todo. Con lo que digo. Todo. Pero con mi micrófono. Coño, todavía los estoy pagando a cuotas. No te metas con ellos. De verdad. Gracias a la herencia. A ti. ¿Qué es lo que más... ¿Qué es lo que más me molesta que se meten? Sí, lo que más te ha molestado. O que te digas, ¿a qué la diña este comentario? No. No, lo que te digo. Me la diña... Voy a contestar por ti. Voy a contestar por ti porque tú me has dicho y creo que no te acuerdas de algo. Exacto. Normalmente no me acuerdo de nada. Así que dilo. Cuando haces cajita de preguntas y te pides que... ¿Cómo son tus pies? Verga. Porque además... Ese chimbo. Me parece como bien desubicado. Ojo, yo no tengo nada contra la gente que tiene fetiche de pies. Ni en contra de los pies. Ni en contra de los pies. O sea, los pies son geniales. Nos ayudan para caminar, trasladarnos. Los pies son buenísimos. O sea, cero problema. Lo que me parece es así como que... ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parado tú? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú le vas a decir? No a mí. A cualquiera. A cualquiera. Ey, me mandas una foto de tus pies en una cajita de preguntas. ¿Tú qué pretendes que pase? O sea, de verdad. Siendo lógico, ¿tú qué pretendes? Que yo te diga... Ah, claro. Sí, el lío. ¿Me puedes tomar la foto de pies para ponerla en mis historias? Porque una persona random con el perfil privado y una foto de él con su hija me está pidiendo fotos de sus pies. ¿Qué pretendes? Ah, tú eres de meterte en el perfil. Cuando tú recibes un mensaje que no te gusta, tú te metes en perfil. Sí, yo digo, ¿qué es este juego? Coño, a mí no me gusta eso. No, pero porque siempre quiero... ¿Qué suele pasar? Ese tipo de mensajes suelen mandarlo hombres entre 40 y 50 años... Con el perfil privado y la foto de perfil siempre son fotos con su hija o con su esposa. Padre de dos. Los padres de dos, claro. Felizmente casado. Felizmente casado, padre de dos. Es que yo te quiero decir algo. Tú no puedes pedir foto de nada. O sea, ¿por qué me vas a pedir fotos de mis pies? ¿No te parece raro? Es rarísimo. Tintán tiene hambre. ¿Hacemos una pausa para darle comida a Tintán? Vamos a hacer una pausa de alimentación carina. Va a haber un corte extraño y vamos a volver. Muy bien, y hemos regresado de esta breve pausa que ustedes no sintieron. Pero nosotros sí, porque fuimos, le dimos comida a Tintán y volvimos. Increíble. La magia del cine. La magia del cine. ¿En qué estábamos? En la foto de los pies. Sí. Bueno, yo lo que creo es como que... No, es verdad. Tú puedes pedir... Me retracto. Tú puedes pedir lo que tú quieras. Lo que pasa es que tienes que ser un poco consciente con respecto a las cosas que pides. Porque no está mal que tú pidas fotos de pies de lo que tú... Bueno, tocar la puerta no es entrar. Chakti, creo que te estás hundiendo tanto. No, mira, no. Te estás hundiendo. O sea, escúchame, lo que quiero decir es... Tienes que saber dónde estás parado, ¿me entiendes? Es como que, obviamente, nadie te va a mandar una foto de pies así. Creo que después de este momento te van a pedir tantas fotos de pies. No, por fin no lo hagan porque no las voy a mandar. Entonces, como que... Además, mis pies no son límites. Además, la regla del internet es que si tú dices... Si tú dices, a mí me molesta tal, entonces te lo van a mandar más. Ah, es como en el colegio. Es que las redes sociales son un colegio. Cuéntame, va. Son como un gran colegio. Ok. O sea, por ejemplo, Twitter. Twitter es un gran colegio público, ¿me entiendes? O sea, tú para entrar a Twitter, abrirte un usuario, empezar a comentar, Elon Musk debería revisar tu bolso y el bolso debería ser transparente. Para ver si te llevas navaja. Es un parasistema. Es un parasistema. Twitter es como un gran parasistema, ¿me entiendes? O sea, tú tienes que estar consciente de eso cuando tú entras allí, cuando vas a lanzar una opinión. Todavía yo veo gente que lanza una opinión cuando la vaina de Shakira y Piqué. Gente que tiene un following muy grande y se lanza una opinión de mierda y es como que... Hablando de eso. ¿Por qué tú te haces esto? ¿Por qué tú te expones de esta manera? Lo dice este carajo que tiene un podcast y te está exponiendo de esta manera. Quiero decir un detalle con respecto a Shakira y Piqué. Les agradezco que ya para febrero, que este episodio sale ya febrero. Sí, sí, ya febrero. Superemos el tema, porfis, porque ya no da risa. Ya todo el mundo dijo todo lo que había que decir. Sí, ya no vas a hacer un comentario más acertado de que ya alguien hizo. Entonces se acabó el juego, cambiamos de tema. Los chistes un poco ya se acabaron, ¿no? Yo creo que todos los temas es como que ya, basta, ya quemaron. Entonces, porfa, mi deseo. Ya mira, ¿sabes quién mató eso? Piqué montó una foto con Clara. Con Clara Chía. Ya cuando ya salió Clara, ya no hay chiste, ¿me entiendes? Ya Clara está por ahí. Entonces, como porfa, mi deseo para febrero del 2023 es que ya dejemos hablar de eso porque qué fastidio. Ok, ojalá se venga otro chisme bueno. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, ajá, entonces, si Twitter es un parasistema, ¿qué es TikTok? Verga, TikTok, buena pregunta. ¿Qué es TikTok? Bueno, por ejemplo, yo Facebook creo que es como una... Un geriátrico. Es un geriátrico, literal. No, es como, Facebook es como, ¿sabes las universidades? Los turnos de noche que va la gente que es mayor. Exacto. Que están sacando como que... Que todavía no sé que le faltó la tesis. No, que están sacando un componente docente en la noche, ¿me entiendes? Literal. Y entonces es como, ¿qué es Facebook? Es como una universidad nocturna, la Simón Bolívar, en la noche, que están estudiando que sí ciencias políticas, una maestría de ciencias políticas, y hay pura gente de cuarenta y pico, cincuenta, sesenta años, y hay tres que son unos chamos que no pueden estudiar en la mañana, en la tarde porque trabajan. Y que están ahí obligando y que no están ahí, como que coño, me tocó estar aquí. Porque el internet les da para entrar solo en Facebook, no pueden entrar en TikTok o Insta, sino que el internet da para Facebook. Ok, ok, ok. Entonces, Facebook es un poco eso. A mí me parece muy loco porque yo ya no tengo ni idea de cómo manejar Facebook. O sea, lo tengo que manejar por vainas de trabajo. Pero yo en mis vainas no tengo idea de cómo coño, pero yo me doy cuenta en las vainas, por ejemplo, en las campañas de marketing y tal, que Facebook se usa mucho y se generan muchas ventas a través de Facebook. Yo no entiendo mucho. Bueno, ¿sabes? Y en nuestro mundo, en nuestro mundo y la gente de nuestra edad y menor que nosotros no tienen ni idea de cómo coño... Es que además, yo tuve Facebook en su momento, pero hoy en día no lo sé usar. En serio, no lo sé usar. No tengo idea de nada. Pero hablando de cosas que no sé usar, quiero tocar este tema. Este punto me parece de suma importancia. Hablemos de las historias de WhatsApp y la gente que usa las historias de WhatsApp. Porque me he dado cuenta, hace poco noté, que eso es algo. Como que hay un universo donde hay gente que monta historias en WhatsApp y pasan... Como hay conflictos y todo. Así como las de Instagram. Y yo me pregunto, ¿quiénes son esas personas? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? ¿Dónde las encuentro? Yo creo que están pagados por WhatsApp. Yo pensé que me iba a decir, yo uso historias de WhatsApp, tengo una vida alterna. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo me metí esta semana, como estábamos averiguando para este episodio y viendo qué. Yo dije, coño, las historias de WhatsApp, me metí como en mis contactos de historias y muchos ponen historias de WhatsApp. Muchos de los contactos. Personas que conoces. Que conozco. Vivas. Mucha gente. Vivas. Están allí. Y es como que, wow. Y me metía. Y es como que tú tienes una vida aquí y tú promocionas tus vainas acá. Es un multiverso totalmente. Totalmente. Pero ¿sabes qué me pasó? Es como que la gente nos ve en Instagram y nos ve en TikTok y nos ve en el podcast y de repente sí, sí entran a nuestro WhatsApp. De repente somos una historia de Chakti y yo vestidos de traje con nuestro bebé. Somos otra, pero sí. Es como otra familia. Y es como que, what the fuck. Eso pasa en WhatsApp. La gente que me entra en WhatsApp es como que, brother, yo te conozco. ¿Qué es esta foto? Esto no... No. Pero escúchame, descubrí que hay dramas y todo porque me escribió alguien por Instagram. Chakti, siempre hay drama. Es así. Siempre. Pero bueno, me escribió alguien por Instagram para decirme como que, que si no nos pasaba, que, que uno, que, ok, que esta persona no montaba fotos de sus familiares que cumplían años en sus historias de WhatsApp y sus familiares se molestaban con él, que si no nos pasaba. Y yo dije, allá va. No solo montas historias en WhatsApp, sino que se molestan si no montas historias de cumpleaños de WhatsApp. Bueno. Yo dije, no entiendo nada del universo. Bueno, hay, bueno, los mormones seguramente hacen eso, ¿me entiendes? Bueno. No sé, pero es que... Lo que le quiero, al final... A ti no te pasa que tú crees que el mundo es como tú eres, a veces como que tú dices, ah, bueno, esto, la lógica. La lógica que es lo menos lógico que hay. Que tú dices, ah, bueno, esto es lógico. Si yo hago A, entonces él me va a responder B. Y tú piensas que la vida funciona así. Y de repente sales a la calle y vas a una vaina y tú dices, wow, que esta gente yo no entiendo, o sea, no están en mi lógica. Yo creo que eso pasa un poco con el tema de las redes sociales y cómo usas las redes sociales, que tú piensas que las redes sociales se usan de una manera y de repente tú ves, entras allí y dices, mira, la gente no usa esta vaina como yo la uso. Es que tengo demasiadas cosas. Están mal ellos, estoy mal yo o simplemente no. O todos estamos bien y o todos estamos mal. Pero creo que tengo demasiadas cosas que decir al respecto. Dílas, estás en tu podcast. Primero, ¿qué bolas como el tema del algoritmo hace que como que los grupos de gente? A mí me salen las cosas que yo veo y en las que yo creo y las cosas que yo opino. Y de repente me consigo con alguien ni siquiera de otra edad que yo, sino alguien distinto. Que piensa distinto, que es distinto que tú ya. Que piensa distinto de mí, exacto. Y que hablaba de las redes sociales, ¿te acuerdas? No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. Si lo llegamos a conseguir el nombre, lo ponemos aquí, pero creo que no. En fin, no me acuerdo el nombre del documental, pero ahí hablaban eso como Instagram, según lo que tú vas viendo. Bueno, y Facebook te va mostrando lo que tú quieres ver y cosas que opinas. Y por eso tú crees que estás viendo el mundo a través de las redes sociales y tú no estás viendo el mundo. Tú estás viendo tu mundo y te están mostrando lo que tú quieres ver porque te quieren complacer y por eso estamos pegados todo el tiempo en el teléfono. Porque cuando tú estás triste, cuando revisas el teléfono, tú ves las tres mariqueras que te dan como una felicidad instantánea y tú juras que el mundo es así, funciona así. Entonces, coño, esto me parece interesante porque en estos días yo he escuchado una entrevista de Jorge Dretler, que el carajo hablaba justamente del tema de la libertad en internet y el algoritmo. Él tiene una canción que sacó hace poco que se llamaba O Algoritmo y la gente, alguien le llegó a decir, tipo, como que coño, me gusta mucho tu canción sobre la protesta contra el algoritmo. Él dijo, no, no es una canción de protesta contra el algoritmo. Es una canción de preguntas sobre el algoritmo, qué está pasando aquí y sobre el tema de las libertades que tenemos y no sabemos utilizar. Y es como que todo el tiempo andamos como que, coño, quiero libertad, quiero ser libre, pero cuando tienes libertad es como que tú prefieres que un algoritmo te lleve y te guíe hacia lo que hay y te diga qué es lo que te gusta. Y es como que, coño, ¿por qué no usas más el buscador? Porque tú alguna vez has usado, imagínate usar un día el internet, tipo, te levantas y dices, ok, yo voy a abrir el teléfono, me voy a meter en Instagram y voy a buscar, como si estuvieses en una biblioteca, lo que yo quiero ver. Yo quiero ver, en esta hora yo quiero ver esto. Meterte en Twitter y dices, yo quiero ver el contenido de esta persona solamente ahorita en este rato. Nadie hace eso. Tú, nos metemos en internet y lo que hacemos es scrollear, scrollear y scrollear, scrollear todo el tiempo. Y te aparecen las vainas ahí súper random que ellos escogen, que internet escoge para llenarte los ojos, pues. Claro. Es como, es no por, todo el tiempo es no por, no por todo el tiempo. Pero, que ha hecho como, en ese sentido, cuando de repente algo se sale de tu línea de contenido que tú armaste, siento yo que ahí pueden hacer un poco el odio. Es como que, epa, esto está raro, raro, raro. Claro. E incluso, también creo. Epa, ¿qué son estas groserías? Mira, Reinaldo, ¿qué está pasando con este internet? Vale, hay demasiadas groserías y gente bebiendo en YouTube. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, 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 quítame la música. Mira, no, que también creo que muchas veces el odio en el internet, en el internet, ni siquiera es como porque yo te odio o porque yo opiné esto, sino que es como que, ah, mi grupo social, mi círculo de gente, opina. Yo me meto en los comentarios de las vainas, suponte. Eso es una vaina muy curiosa. Yo siento que la gente es así. La gente se mete en los comentarios y dice, ajá, la gente que piensa como yo, piensa que esto no les gusta, entonces a mí tampoco me gusta. O sea, muchas veces yo veo que la gente como que literal no está pensando y una de las cosas que yo veo que pasa en Twitter muchísimo, que es donde hay más odio, es que... Porque es un colegio público. Literal. Bueno, es que a veces yo siento que en Twitter es como que hay un tema. Esta semana estamos hablando de las camisas azules, suponte. Y como es el tema de moda, empieza como una competencia súper colegial de vamos a ver quién hace el comentario más acertado y más gracioso sobre este tema. Vamos a ver quién es el mejor bully. Y ya no es sobre la... Se convierte en eso. Es como que estás en el recreo y vamos a caer a esta persona. Entonces ya no es sobre la persona, sobre las camisas azules, que es el ejemplo. No vamos a hablar más. Ya no es si realmente lo odio o no, ni siquiera estoy pensando cómo afecta esto a esta persona, sino que el juego es entre tú y yo. Es una competencia de ver quién es el más gracioso, quién es el más acertado. Y vamos dos horas de todo el mundo lanzando chiste, 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 chiste. Es casi que un probando material. Es un probando material con esta persona que está llorando en su casa por todo lo que le estamos diciendo. Totalmente. Es muy fuerte. Y entonces, y con respecto a eso, tengo dos consejos. Para la persona que recibe y para la persona que da este tipo de comentarios. Voy de una. Para la persona que recibe comentarios chimbos o que ha vivido esta experiencia de recibir comentarios chimbos por parte de la internet, yo creo que hay que tener un poquito de conciencia de que esos comentarios, sean buenos o sean malos, no son tan reales. Hay una realidad, pero es una realidad alterna. Es como que esa gente no te paga la renta, esa gente realmente no son tus amigos. Y que muchas veces, aunque el comentario sea sobre ti, en el fondo no es sobre ti. Es la proyección de ellos, pues. Son ellos molestos o son ellos queriendo llamar la atención. Esa es la otra cosa. Y esa gente quiere llamar tu atención. Esa gente quiere llamar tu atención. Entonces, no puedes cuando, eso que haces tú, como por ejemplo a ti te molesta algo y te mentes como en los comentarios, como que coño, esto me molestó, voy a ver qué dice la gente. Es una vaina que yo no entiendo. Yo no veo comentarios de vainas, como que... Te voy a decir qué comentarios veo yo. Veo una vaina como que mierda, le están cayendo a este pana, quiero ver qué está diciendo la gente. Ni de verga, es como que tengo suficiente con mis redes, no quiero saber qué está diciendo la gente. El segundo consejo, para la gente que da estos tipos de comentarios, es cuando tú de repente, porque a veces es como, estoy en mi cuarto, estoy leyendo y ya veo esto y quiero dejar mi comentario. Ni siquiera lo piensas. No es como que odio a esta persona. Es como si fuese un juego. Entiende que del otro lado hay una persona real, de carne y hueso, y por lo tanto, puedes dañar. O sea, puedes joder. Entonces, creo que el internet es muy nuevo y creo que tenemos que entender, empezar a tener esa conciencia de que del otro lado hay un ser humano. Porque apuesto que la gente que tira odio por internet jamás lo tiraría de frente. Jamás lo tiraría en persona. Es algo que no dirían en persona y yo creo que muchas veces no se dan cuenta que están... Yo siento que es como que... Como lo que tú estás diciendo, que pensar es que la otra persona no es real. Como que, wow, esta persona es demasiado famosa, tanto que no va a leer mi comentario y no se puede decir una loquera. O sea, entonces dices cualquier cosa como si la otra persona no existiera y muchas veces la gente de verdad lo lee. Y bueno, y lo ignora o ve qué hace con eso, pero sí lo lees. Y mi confesión era que a veces yo, la gente famosa que sigo, monté una foto y yo digo, yo conozco a la gente. Vamos a ver qué dice la gente. No como cosas polémicas específicas, sino foto random, que monta random famoso. Yo digo, vamos a ver qué está diciendo la gente. Y la gente peleando a veces me entretiene un poco ver las idioteses que le dice la gente a la gente famosa. O sea, tú usas como contenido los comentarios de la gente cuando está peleando. Es que la gente es muy mala y está muy, muy, muy brava. De verdad, la gente está muy brava. Sí, la gente está molestica, pues. Sí. Está brava. ¿Tú crees que eso a mí me gusta de TikTok? Que TikTok es demasiado. Creo que como la gente está muy brava en Twitter, siento que la gente en TikTok está muy fumada todo el tiempo. Para mí TikTok es como el hijo adolescente de Instagram y Twitter. Es verdad, es como si tuviera un hijo y salió TikTok. Y es como el nieto de Facebook. Ah, sí, exacto. TikTok es como el nieto de Facebook. Y en TikTok la gente también es mala, pero también es muy rara. No, no. Pero te parece que la gente no predomina la maldad en TikTok. No, no como en Twitter, pero también hay maldad. En TikTok predomina la locura. Hay comentarios muy locos. Pero no comentarios, sino cosas. O sea, yo a veces siento como que... Yo a veces creo que entiendo TikTok y a veces digo, no entiendo nada. De repente yo estoy así escroleando en TikTok y de repente llega un live. Y es un live de un huevo. Literalmente, no. Un huevo, un huevo... ¿Un huevo haciendo un live? No, no, no. Es una persona con un huevo en la mano. Un huevo de comida. Ok, ok. Esta persona está agarrando el huevo. Está agarrando el huevo. Solo se ve el huevo en la mano de la persona. Ok. Y lo está pelando o algo así. Ok. Y suenan cosas. Pero no es sexual, ok. Simplemente es raro. Es como que... Uno. ¿Por qué esta persona está haciendo un live de un huevo? Dos. Porque hay mil personas... Más de mil personas viendo el live del huevo. Cien mil personas es esa vaina. Tres. Porque me sale el live del huevo. Y es como que, de verdad, tengo tres días que me salen lives de huevos. Y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Bueno, tienes que revisar. A lo mejor estás soñando con... ¿Empezaste a soñar con live de huevos? No. ¿Qué? No, porque a lo mejor estás soñando. Yo a veces pienso que lo que uno sueña, cuando después te vas al teléfono y las redes sociales están tan heavy con uno conectado. Ah, que ya no solo te escuchan... Sino que te aparecen cosas que aparecen en tus sueños. Después te aparecen allí. Como que, mierda, yo soñé con esto. Yo soñé con alguien agarrando un huevo y pelándolo. Mierda. Yo siento que TikTok es lo más real que hay sobre el estudio del ser humano. Y eso me encanta. Que, de verdad, la gente... La gente... Una misma persona que le da mucha pena bailar en Instagram y dice, yo no voy a bailar. Se abre una cuenta en TikTok para bailar en TikTok. Y es como que, wow, tú te abriste una cuenta en otra red social para hacerlo más tú posible. Porque te da pena ser ridículo en Instagram. Porque ahí está la gente real, tu familia, tus amigos. Como que la gente que te conoce. La gente que vas a ver en persona. Exacto. Pero en TikTok es como... Tus amigos que sí... Ojo, que pilas con esto. Si a ti te da mucha pena bailar en Instagram o hacer cosas de pingas en Instagram. Dices, coño, no, es que yo quiero hacer esto y tengo estas ideas, pero me da mucha pena. Y lo haces solo en TikTok y no lo quieres montar en Instagram porque tus amigos... Tú piensas que tus amigos van a pensar que es ridículo. Coño, búscate otros amigos. Yo siento que yo en TikTok no tengo amigos. Ajá, entiendo lo que tú dices. Es así como que... Yo no hablo por DMs en TikTok con nadie. No sé si es que soy vieja. A lo mejor soy vieja. Es casi... Casi no es una red social. Exacto. Yo como que monto videos, veo videos de gente que no conozco, no de amigos míos, de casi pura gente que no conozco. Comento videos de gente que no conozco. No, yo no comento nada en TikTok. Nada. Ok, ok, ok. No comento absolutamente nada. Y solo mando DMs a ti. Te mando videos de perros o de cosas de casa. Sí. A mi hermana, que me... Lo mismo, pero de perros y de vainas que sí, de maquillaje. Y ya. O sea, es como que ahí es como un sitio que no es para socializar. Para mí es otra cosa. Es una vaina rara. Es para ver locura. Yo cuando entro en TikTok... TikTok es típica... Es la herramienta perfecta cuando son las 12 de la noche y no puedes dormir. Y tú dices, ok, voy a ver TikTok. Y te puedes pegar ahí dos horas hasta que te dé sueño. Y es un vórtice. Es un vórtice. Es una... Es muy de mente. Es una locura. En cambio, Instagram... Tú abres Instagram... Cuando abres TikTok, tú sientes que nadie te está viendo que estás viendo TikTok. Y cuando abres Instagram, tú abres Instagram y tú sientes, mira, ya todo el mundo está viendo que estoy viendo Instagram. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro. Es como que te sientes demasiado observado y sientes que estás observando demasiado a todo el mundo. Sí, sí, sí. Totalmente. Y lo que te iba a decir de Instagram con el tema de los amigos. Está este tema de a quién seguir y a quién no seguir, tus amigos que te siguen y que no te siguen, pero igual somos amigos. Hay todo un drama ahí. ¿Qué opinamos de eso? A mí me pasa que hay mucha gente que tengo silenciada y gente que deje de seguir. Tú usas mucho el mute. Tú dejas de seguir y ya. Yo nunca uso el botón del mute. Es que a mí cuando ya no me gusta algo... Es que hay una cosa que es como que... Ah, coño. Un amigo que, bueno, que no ves y no hablas con ese amigo desde hace 3, 4 años. Yo no siento ningún tipo de culpa. Es como que, listo, ya. Es que, bueno, tuviste un bebé. Vives en Galicia. Claro, pero esa gente... No me interesa ver tu foto con bebé. A mí tampoco. A ti te dejo de seguir y ya. Pero gente que a lo mejor sí conozco o con la que voy a trabajar o que estoy trabajando... Con la que estás lidiando ahorita. Ajá. Y siento un compromiso, pero no quiero saber absolutamente nada de las cosas que montan en sus redes sociales y los muteo. Ok, ok. Y tengo... Yo tengo como unas 15 personas muteadas. Wow. No sé si es un número grande, pero para mí es un número grande que yo no tengo ninguna muteada. ¿Y tienes personas bloqueadas? No, es que dejo de seguir. Bloqueadas tampoco tengo. Dejo de seguir y ya. No, pero gente que no... Que simplemente quieres que no te vean, que no sepa que existes. No. Hay gente que hace eso. No. Sí, sí, sí. Entiendo. Pero no, no tengo gente bloqueada. No, yo tampoco tengo personas bloqueadas. Lo único que tengo es gente muteada que de verdad no me interesa su contenido. Yo siento que el mute es hipócrita. Con todo el... Epa, epa, epa. Te digo esto con todo el respeto del mundo. No, yo estoy de acuerdo. Es súper hipócrita. Es como que ya. Es como que no me caes bien. No, de verdad no me caes bien, pero... Conozco que eres una persona mega sensible que vas a saber... Es que mucha... La gente que muteo no me cae bien precisamente por eso. Porque es ese tipo de gente que si las dejas de seguir se van a ofender. Ya, ok. Entonces es como que, bueno, te vas a mutear porque no quiero ni lidiar con esto. Porque además te tengo que ver la cara. Ya, ya, ya. Y vas a estar ofendido, ofendida por ahí. Lo que pasa es que yo creo que no me ha pasado el caso como que esté trabajando con gente o tenga gente cerca que no... Que necesito mutearte. Yo creo que me pasa más como que hay gente que me conoce y que conozco y tal y vaina. Pero que ya no quiero ver más lo que hace y lo que monta. Y esto no quiere decir, ojo, esto no quiere decir que me caigas mal. Claro. Esto quiere decir, nos podemos tomar una birra mañana. Pero si estás haciendo un proyecto o solamente estás montando fotos con tu familia y no me interesa tener mi timeline, fotos de tu familia, yo te dejo de seguir y ya. O al revés, como que me interesan tus fotos de tu vida, de tu familia, porque me cabes bien, eres mi amigo, pero las cosas que haces de tu trabajo no me gustan nada y no quiero seguir, ¿te me entiendes? O sea, me gustas tú como persona, pero no tú como profesional. También puede pasar, como el contenido que montas. Yo creo que el tema está en que dejar de seguir o no a alguien no tiene que ver con que te guste o te caiga bien o mal esa persona. Yo creo que ese es el tema y ahí es donde entra la sensibilidad. Bueno, ahora, la cosa... Porque mira, el ejemplo perfecto, mira, nosotros que montamos, estamos montando todo el tiempo los sketches. Yo estoy seguro que uno tiene amigos por ahí... Yo estoy segura que muchos de mis amigos me tienen silenciada. No, y que, claro, y que te pueden dejar de seguir porque simplemente es como que, listo, ya, yo no quiero ver sus videos. No me interesa lo que están haciendo. Y eso no... A mí eso no me ofende. Eso no me ofende. Pero ¿sabes qué sí me ofende? ¿Qué me parece peor? Porque me parece demasiado lógico que tú no quieras ver a alguien y no me sigas. Lo que me parece súper ridículo y como que antes de que hiciéramos contenido en redes sociales, yo no estaba como muy consciente de esto. Y desde que empezamos a hacer contenido y he empezado a conocer gente que hace contenido, me he dado cuenta de una cosa que voy a contar aquí porque no sé si todo el mundo lo sabe. Verga, yo últimamente tengo miedo cuando pones esa cara como que, bueno, lo voy a decir, yo tiemblo. Yo tiemblo. Yo digo, bueno, hasta aquí llegó el podcast. Se acabó. Ajá. Hay gente que ve tu contenido, como que... Elio, a mí me gustan tus sketches. Me gusta tu podcast. Ya, espérate. Tintán está aquí. Me quiere dar un beso. Tintán, también le gusta tu contenido. Tintán, no podemos estar así, papi. Ajá. Entonces, la gente que ve tu contenido y todo eso. Y no te sigue. Y te busca para ver tus cosas, te busca, pero no te quiere seguir. Y es como que... Eso me parece pretencioso. Es como que... Te gusta lo que hago. Ve mis videos. Busca mis videos, pero no me quiere seguir. ¿Por qué? Entonces, hay full gente. Les digo. Si no lo sabían, a lo mejor ya lo saben. Hay full gente que no quiere seguir a otra gente por mantener un número. Primero, porque es cool seguir más gente de la que... Te sigue más gente de la que tú sigues. Cosa que me parece una real estupidez. Porque primero, normalmente... O sea, X, eso pasa y ya. Pero andar pendiente del número de gente que te sigue, no solo eso. Sino andar pendiente del número de gente que tú sigues. Y es como que te tienes que ganar el derecho a que yo te siga. Pero yo siento que todo eso pasa en tu mente. ¿O alguien te ha dicho eso? No, la gente me lo ha dicho. Ok. Me he enterado de gente así que es como que no, no puedo seguir a gente porque no puedo seguir más de tantas personas. Sí, sí, como que mis números son 400 seguidores y no puedo pasar... Y es como que... No puedo seguir a 401 aunque me guste tu contenido. Es como que huevón, nadie está pendiente de quien tú sigues. Qué ridícula es esa. Yo creo que ese es el tema, que yo creo que la gente sí está pendiente. ¿Pero por qué? Bueno, porque todo... Mira, tú ves el perfil de Bad Bunny. Bad Bunny no sigue a nadie. Claro, bueno. Ya es un statement. Ya eso es un statement. Sí, pero tú no eres Bad Bunny. Es así como tú no eres Messi y puedes hacer lo que tú quieras y bailar en Instagram. Tú no eres Bad Bunny, tú puedes seguir a quien tú quieras, nadie está pendiente de quien sigues tú. Pero no estoy de acuerdo, porque es lo que tú... Es lo que estás diciendo del statement, que es como que tú no eres Dua Lipa, pero a ti te gusta Dua Lipa. Entonces, tú te quieres maquillar o te quieres vestir como se viste Dua Lipa. Ok. Entonces, en el mundo del internet y de los seguidores y de los influencers y toda esta paja, tú no eres Bad Bunny, pero bueno, yo tengo mis ocho mil pinches seguidores y bueno, yo no quiero seguir a más de mil seguidores. Entonces, esa vaina es como... O sea, ¿sabes qué pasa? Es un lenguaje pajugo de internet. Pero eso es lo que me pasa, que me parece muy pajugo, que es como que... Porque me parece que no es honesto. Pero es que todo internet es muy pajugo. Claro, pero es como que no... Hay gente a la que no sigues, no porque no la quieras seguir, sino por mantener un estatus o que la gente vea que tú eres así basado. Y ya va. Y si yo quiero ver cosas que tú montas, pero no quiero ver todo. O sea, si yo quiero como que sabes que no te voy a seguir, pero si me provoca ver lo que haces, te busco y ya. Bueno, eres libre, pero es como que, ¿qué? No, yo te pongo estas situaciones porque siento que es muy real, siento que puede pasar. Alguien famosito me dijo como que, ay, yo veo absolutamente todos tus videos, pero no te seguía porque solo sigo a gente que conozco si me cae bien. Entonces, bueno, como me caíste bien, mira, te voy a seguir. Y me siguió mi cara y yo como que no me sigas. Guau. ¿Por qué haces esto? O sea, me parece como que, sé honesto y ya. Yo no sabía este chisme. Ay, Elihu, sí lo sabía. Si te gusta mi contenido, sígueme. Si no te gusta, no me sigas. Pero no. No me acuerdo, no me acuerdo. Todo este, esta parafernalia alrededor, como si fueses alguien muy importante según tú, me da mucha ladilla. Ya, entiendo. Ahora, para ponernos un poco noticiosos, uno de los puntos, de las maneras que llegamos a este tema del odio de internet fue por el cuento que me echaste de la hermanastra de Meghan Merkle. Entonces, lleguemos a ese punto. ¿Qué fue lo que pasó allí? Primero, ¿quién es Meghan Merkle? Para los que no tienen ni idea de quién es Meghan Merkle. Meghan Merkle es nuestra nueva reina. No, mentira. Meghan Merkle es la esposa de... De Harry Style. El príncipe... No. ¿No? Del príncipe Harry. El príncipe Harry... Para mí el príncipe Harry es Harry Style. Él es el verdadero príncipe. Es verdad. Porque ya Harry no es un príncipe ni siquiera. Meghan y Harry, para los que no saben, si no están al día, renunciaron a la corona inglesa. Entonces, abdicaron. Ajá. Harry es el hijo de Lady Di. Ajá. Renunciaron por, bueno, un cuento demasiado largo. Vean el documental. Sí, vean el documental de Netflix. Está en Netflix. Pero, en fin, uno de los chismes que cuentan en ese documental es que la hermanastra de Meghan Merkle, que es una princesa, la odiaba tanto que en un momento se abrió 11 cuentas de Twitter. Sí. Para lanzarle odio a esta jeva. Oh, mira. Es demasiada envidia. Es demasiada envidia. Ahora, qué loco que estos cuentos de la realeza, este, de verdad se parecen demasiado como a cuentos de Disney. Como que la hermanastra es mala. Es como que en la vida real las hermanastras no tienen por qué ser mala. Pero en la corona, la hermanastra es mala, es súper mala. Es que en la corona inglesa pasan esas cosas demasiado... Súper escritas y producidas. Totalmente. Es como que... ¿Será que las escriben? Es como que, ok, ahora contaremos las cenicientas. Yo a veces he creído, como ellos viven del contenido que generan, yo a veces he creído que todos esos chismes los generan adentro para que se los mantenga en la corona. Porque el único fin de la corona británica es que los plebeyos lean la prensa y vean chismes. Literal. Literal. O sea, no es otra cosa. Ahora, ¿tú sabes dónde no existe el odio? ¿Dónde? En la pareja más aburrida del mundo. Y por eso tú te vas a suscribir en este momento. Porque es un espacio, es un lugar lleno de amor, de cariño, de bondad, de locura. De todo lo que tú quieras. Menos odio. Así que vamos con la pausa de la suscripción. Pausa de tres segundos de suscripción. Y vamos con una pregunta buenísima que me tienes preparada. Ok, ¿quieres hacer pregunta tú esta vez? Eh, sí, pero tengo que pensarla. Piénsale y me la haces tú a mí, ¿ok? Ok, ok. Tres segundos, aquí. Uno, dos, pintan. Tintan, tintan, mira la cámara. A la cámara. Uno, dos, tres. Ok. Ajá, mi pregunta es. ¿Tú le has escrito a gente que no conoces por redes sociales? ¿Le he escrito a gente que no conoces? No, no necesariamente, cualquier cosa. Estoy pensando, ¿le he escrito a alguien que no conozco por...? O sea, tipo, siendo fan de alguien. Como que, oh, soy demasiado fan de tu vaina y no... Ajá. O no, no. Por ejemplo, yo tuve una época, yo tuve una época hace tres años donde yo le escribía comentarios a Rosalía todo el tiempo. Exacto, a eso me refiero. Bueno, yo sí, yo sí he sido esa persona. Fui con Rosalía hace, hace dos años. Ya, ya, ya paré. Ya, ya me rehabilité. Ya, ya... Pero además no dejaba comentarios chimos, mis comentarios eran como que, por ejemplo, dejaba citas de sus canciones en los comentarios, solo por diversión. Pero era un chiste entre nuestros amigos. Claro, como que tú sabes que cuando tú escribes un comentario, le das un comentario a Shakira y yo te sigo, entonces cuando yo vea esa foto de Shakira, lo primero que me va a salir es tu comentario. Entonces me parecía muy gracioso, entonces yo decía, en esa época había salido yo por ti, tú por mí de Rosalía. Yo por ti, tú por mí, yo por ti. Entonces cuando salió esa canción, ella montaba una foto de ella y yo decía, madre mía, Rosalía, bájale. O le decía, Rosalía, yo por ti, tú por mí, tú sabes cómo es. Y le dejaba a Rosalía, Rosalía. Mi Rosy, te amo. Mi Rosy, te amo. Pero bueno, ese es un comentario que no es un comentario de odio, pero viene desde ese lugar de, tú piensas que ella nunca lo va a leer. Sí, no es para ella, es para mis amigos que van a leer eso. Exactamente. Ese comentario por ella. Y yo creo que la gente que deja comentarios de odio los deja a veces desde ese lugar. Porque no es para esta persona, es para todos los demás que sí nos leemos. No, yo creo que el odio sí va como dirigido demasiado. Bueno, hay varios tipos de odio, ¿ok? Hay odio leve, hay microodio. Hay microodio. Sí, cosas de microodio en redes sociales. Que me mandes un link por DM de vainas tuyas, para promocionar vainas tuyas, y me mandes links por DM, no hagas eso. Coño, promocionar por DM es... No hagas eso, porque además, mándame un mensaje y dices, dime, coño, Eliu, quiero que escuches el episodio 11 de mi podcast porque nadie lo está escuchando. Eliu, quiero que escuches el episodio 11 de mi podcast porque hablé de ti y me gustaría que lo escucharas. O Eliu, no lo escuches, ayúdame a promocionar esto. O lo que sea. Pero yo te mando el link. Toma, aquí va el episodio 11 del podcast. Y es como un link generalizado y no me cuentas nada. Como que agarras una lista de mil personas y tú mandas un link por ahí. Exacto. La semana que viene, el episodio 12. La semana que viene, el episodio 13. Lo que tú no estás viendo es que esa es la nueva forma de entregar flyers. Claro. Es como un flyer que te ponen en el carro, es como que te lo ponen en el DM. Claro, es como cuando tú pasas por la calle y te entregan un flyer y tú tienes el chance de decir, no, no me lo des. Gracias, quédatelo. Yo no puedo hacer eso con los DMs. Yo no puedo decir, no, no me mandes tu link. Gracias, quédatelo. Verga, pero yo nunca había pensado que tú le puedes decir no a un flyer. Yo siempre agarro un flyer. No, porque además... Es como que, bueno, me estás dando un flyer y yo lo agarro. Después lo voto, pues, pero... Eso me parece muy mal de tu parte porque los flyers cuestan dinero. Y yo, o sea, yo como persona que he tenido que hacer flyers y entregar flyers... No, pero yo he tenido que entregar flyers y es muy feo cuando te dicen no al flyer. No, yo le agradezco porque yo prefiero... ¿Sabes qué prefiero? Que me digas como que, mira, no, gracias, no estoy interesado, no importa lo que me des. A, que agarres el flyer y en dos pasos más lo botes en la basura y yo te voy a botarlo. Y ese flyer cuesta dinero. Pero es que ya recibiste la información. Tú agarras un flyer y lo ves. Hay gente que ni lo lee. Tú lees la vaina, pero... Pero si tú sabes que tú vas a ser esa persona que no lo quieres ni leer, yo te voy a decir, mira, cuida tu papel. Guarda eso y dáselo a alguien. Guarda ese flyer para alguien a quien le va a interesar. Yo no soy esa persona. Lamentablemente, no lo soy. Entonces, tú haciendo el favor de que ahorres tu cosita que te costó dinero, no me lo dejas a mí, porque yo lo voy a botar. Ok, ok, ok. Entonces, yo siento que estoy siendo una buena persona en ese caso. Eso no lo puedo hacer con los DMs. Ahora, yo entiendo lo que dices, como que bueno, que sí, puede ser un... Es microodio, que tú me estés dejando... Igual como las cadenas de WhatsApp, pues como que no... Pero esas ya no se usan, ¿verdad? Yo creo que sí. Las mismas personas que montan historias. Las mismas personas que... Exacto, que montan historias de WhatsApp, dejan cadenas de WhatsApp. Pero a mí me parece muy curioso el personaje que está tan perdido en internet que te deja links en comentarios de Instagram, ¿sabes? No, vale, de verdad, que no hagan eso. Ahora, a ti no te pasa y que llega un punto que es como que te das cuenta que una persona que es menor que tú, tu hermana, por ejemplo, a lo mejor hace unas cosas en internet que tú dices, ¿cómo hiciste eso? Bueno... No estás llegando a esa edad. Yo creo que siempre llega un momento... A veces pasan cosas que digo, soy una vieja. Epa, la velocidad en que edita la gente, los chamos en TikTok. O sea, nosotros hacemos un TikTok y es como que te tardas en editar la vaina y tal. No, pero yo... Tú has visto... No, la gente joven también se tarda en editar en TikTok. No, 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 no. Pero tú te has sentado al lado de alguien que está editando rápido en TikTok. No, yo he visto chamos, o sea, estoy hablando de chamitos. Pues de chamitos que el de pana es como que tú ves la velocidad con que usan TikTok y es como que la vaina es como que... What the fuck? O sea, como... Pero es una vaina de la gente que nació con eso, con la parte de la táctica. Claro, obviamente. Y la manejan distinto. Obviamente. O sea, si hay como un manejar distinto de la tecnología. Y eso, ahí entra como el tema de la edad. O sea, naciste o no naciste con eso. Por ejemplo, mi abuela manda notas de voz por WhatsApp y dice aló. Aló, claro. Y dice aló y es una nota de voz. Dígame la gente... Ay, no. Esto me da demasiada cosita. Hay gente que he visto que hace una historia de Instagram y te digo, hola, buenas tardes por aquí, Shakti. Yo sé que... Es como la gente que te llama por teléfono y dice, mira, Liu. Es tu prima Juanita. Yo sé, yo tengo tu número guardado. Hay gente que se presenta por historias. Claro, claro. Entiendo, entiendo, entiendo. Y entonces, bueno, son cosas generacionales. Que pasa mucho... Y a ti no te pasa. Que es como que... Este... ¿Cómo empezar la historia? Conversadorcito. Él tiene cosas que decir sobre el internet también. Ok. Que yo creo que eso también es generacional. Que nosotros... Nuestra generación entró a las redes sociales. El tema de hablar una cámara solo por ahí mientras estás caminando. Es algo añadido a nuestra vida. Y hay gente, la gente que es menor que nosotros. Eso ya... O sea, es como que ya todo el mundo está en la televisión. ¿Sabes? Es como que antes... Claro. Había... La gente que trabajaba con una cámara era la gente de la cámara. Ahorita todo el mundo tiene una cámara. Entonces, por lo tanto, los chamos tienen 12 años y tú le pones una cámara al frente y saben qué hacer y saben qué decir y saben cómo comportarse porque ya son personas... Ya son personas de cámara. Claro. Entonces, es como... Antes, eso era un tema. Como que los actores son los actores. Los presentadores de televisión son los presentadores de televisión. Y ahorita todo el mundo baila. Todo el mundo actúa. Todo el mundo está en una cámara. Y ya es como que cuando tú escuchas a una persona... No, no, no. Pero es que... ¿Cómo va a ser el actor si él no estudió? Marico. Ese niño tiene 13 años y tiene... O sea, a lo mejor no sabe más que tú. Pero estás al frente de una cámara mejor que tú. Porque ya nació con la cámara encima. ¿No sientes eso? Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Ahora, ¿sabes cuál es mi red favorita? Ajá. La que más a mí me gusta. YouTube. ¡Wow! ¿En serio? Mi red social favorita es YouTube. Porque hay gente... Yo he escuchado que la gente no le ha conseguido una red social, pero es demasiado una red social porque ahí tú puedes hacer todo. Tú montas videos, puedes montar shorts, que son como los TikToks de YouTube. La gente se manda comentarios, o sea, es una red social, pero como está construida, me gusta mucho porque es como muy informativa. Es entretenimiento, pero informativa. Y yo siento que la gente es cool en YouTube. ¿Sabes dónde sí me siento vieja yo? Con YouTube. ¿Por qué? Porque es como que yo sé que yo no la uso como mucha gente la usa. O sea, yo no consumo. Yo no consumo YouTube. Yo en YouTube me meto para... Bueno, tú no tienes la aplicación de YouTube en tu teléfono. No. Desde que tenemos el podcast la descargué. Ok. Porque trabajó cosas que sí. Reviso los comentarios, monto vainas de ahí, pero antes del podcast no tenía la aplicación de YouTube en mi teléfono. Debo decir, Shakti, que tiene un podcast, ella no consume podcast. No le interesa, no le... Es como... Es muy raro. Es como que... Es un tema como de atención. Es como un tema como de atención. No sé. O sea, no sé realmente qué es, pero sí me pasa, por ejemplo, pero yo creo que ahí creo que es generacional y, bueno, y soy vieja en ese sentido. O sea, yo... No conectas a... A mí me pasa. Yo veo que mucha gente, y me parece súper cool, de hecho, me parece demasiado increíble cuando a veces nos mandan historias de Instagram que están escuchando el podcast. O cuando tomamos... O las fotos del televisor. O las fotos del televisor. Ajá. Y cuando nos mandan esas historias, yo veo que ustedes escuchan este podcast en su televisor. O sea, lo ven en el televisor, más que lo escuchan. Y eso me sorprendió mucho porque yo, cuando consumo podcast, los pocos que consumo, lo hago en Spotify y solo escucho. A veces sí veo, si están echando un chiste que me parece muy gracioso y quiero ver qué están haciendo. Pero ponerlo en el televisor, para mí... Yo nunca pongo YouTube en el televisor. Me es muy raro porque yo YouTube lo uso nada más para ver tutoriales de vainas. Como verga, no sé cómo... Sí, para ti es como una herramienta de trabajo ya. De trabajo, como coño, no sé cómo hacer esto en este programa de edición. A mí eso me parece rarísimo. Y lo uso porque lo uso como una señora. Sí, sí. No lo uso para... Entonces yo cuando uso mi televisor veo una serie o una película y yo me doy cuenta... Bueno, en estos días yo puse un roundtable de los actores nominados al Oscar. Ajá. Y yo lo puse, tú estabas ahí en el teléfono y yo lo puse y conectaste con la gente como que, wow, qué recho, qué es eso. Y es como que, Charti, ¿en qué mundo vives? O sea, esta es la televisión ahorita. Total, sí me pasa full. Y yo me doy cuenta, bueno, que el gente más joven que yo no ve series ni películas. Muchas veces ve podcast y cosas de YouTube, pero no ven películas y series. Y yo veo, o sea, bueno, nosotros todas las noches vemos o una serie o una película. Sí, sí, sí. Una serie o una película y si tenemos mucho tiempo, en un día, un domingo que no estamos haciendo nada, vemos tres películas, ¿me entiendes? Y en ese tiempo... Raramente pasa eso últimamente. Raramente pasa, pero bueno, cuando tenemos un domingo libre nos lanzamos un día de películas enteros. Y la gente más joven que nosotros hace eso, pero con un podcast o con cosas de YouTube. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé, me parece curioso. Que, por cierto, dijiste lo de las fotos y de dónde nos ven. Y a mí, a nosotros nos encanta y nunca lo hemos dicho acá, que nos encanta cuando hacen posts, hacen historias diciendo dónde nos ven y nos lo mandan por DM. Es demasiado, o sea, a mí me da pura emoción. Síganlo haciendo y si no lo han hecho y quieren hacerlo, nos lo quieren mandar, bienvenido sea. De verdad, a mí me encanta saber desde dónde nos están viendo. Déjenos en los comentarios, nos encantaría saber desde dónde nos están viendo, de dónde nos escuchan. Este, bueno, pasa dónde está la gente, porque uno no sabe en el futuro. Y si después queremos, dice, mire, hay tres personas que nos escuchan de Madrid, coño, vamos allá a Madrid a tomarnos una birra con esa gente, vale, habla tonterías para allá. No, y hay algo que me ha gustado full de YouTube, ahora que soy una persona perteneciente a este grupo de... ¿Perteneciente? Perteneciente. Sí, se dijo, está mal hecho. ¿Existe eso? No tengo ni idea, pero está rara. Que pertenezco, que pertenezco. Bueno, soy una persona que pertenece a YouTube, me he dado cuenta, o bueno, que en el podcast como que ya ustedes van comentando y ya voy conociendo a las personas, ¿me entiendes? Claro. Entonces es como más familiar, digamos. Claro, porque además es algo que estamos descubriendo, que son como otros tipos de amigos. Ajá. Que no son tus amigos que están sentados a la audiencia. Que nunca les ha visto la cara. Pero están allí, tú dices, coño, eres como parte de un grupo, de una comunidad muy cool que es eso, que es algo nuevo. Y no te parece, es demasiado loco. Coño, Verónica volvió a escribir y no le responde. Y es como... Pero Verónica, no la hemos visto nunca. No la hemos visto nunca. Y probablemente, a veces, suponte, suponte que tu Instagram es arroba fulanito de tal. Sí. Entonces yo le digo, coño, Elio, fulanito de tal me escribió, a ti te escribió, me dijo tal vaina. Nosotros comentamos eso. Pero qué loco es que para nosotros, arroba fulanito de tal, no sabemos cómo se llama, porque su usuario es arroba fulanito de tal. No sabemos cómo luce, solo sabemos su foto de perfil y chiquitico, porque si no te sigo, tienes el perfil privado, solo lo sé la foto en chiquitico. Entonces es como gente que conoces, pero realmente no conoces, porque si te veo en persona, probablemente no te reconozca. Es como que tienes una idea de esa persona. Ajá. Como esas personas tienen una idea de nosotros. Exactamente. Entonces la amistad es de ese lugar. Y a mí me parece, sí, me parece cool, es algo nuevo y creo que es algo que nos dio el internet. Sí. O sea, que eso no existía antes. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes qué? No te comenté, pero... Pero bueno, hablando del odio, así como hay enemigos, también hay amigos. Pues eso es lo que quería decir. No, sobre todo hay más amigos. Hay más amigos. Pero bueno, lo quería decir porque sé que he estado odiosita, odiosita en este episodio. Ah, he estado odiosita. Sí, para que no vengan a decir que yo soy la más horrible. Sí. Pero ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta, en esto ya te comentaba, que el tema del hate en internet se parece mucho a cuando la gente le grita al televisor. Lo que pasa es que antes no le llegaba a la persona. Y todavía, cuando ves un partido de fútbol, es como que... ¡Coño, Cristiano! ¿Qué pasó? ¡Messi! ¡Pecho frío! ¡Pasala! Es como si ahora las personas tuvieran el permiso de que esa información de verdad llegara a Cristiano y a Messi y a quien sea que lo estás viendo. Hay un buzón que sí va a llegar esa información. Pero yo siento que es la misma gente que tiene esa energía de gritarle al televisor, que es como que, coño, ¿por qué le gritas al televisor si no va a pasar nada gritándole al televisor? Nadie te va a escuchar. Entonces, ahora esa gente que le encanta gritarle al televisor, ahora puede gritar en internet y ya alguien lo va a leer. A lo mejor no lo lee la persona a quien le gritaste. Pero alguien lo va a leer. Y a mí lo que me parece, Recho, es cuando la gente... Yo te dejo un comentario a ti, Eliu. Te dejo tu comentario que tú ni leíste porque tienes 700 mil comentarios, suponte. Pero viene Tintán y me comenta a mí. Comenta el comentario. Comenta el comentario y empezamos a caernos a coñazos ahí. Y entonces ya el odio no es ni contigo, es entre nosotros dos. Uno defendiéndote y el otro odiándote. O los dos odiándote. Y eso me parece como que mierda. A mí me parece full day gastante. O sea, yo pelearme con... Incluso aunque sea internet, yo me amargo en mi casa sola. Yo no me puedo pelear con nadie nunca. Y es como una cosa que yo tengo en mi casa, yo no voy a pelear nunca. Pero, o sea, ni por plata, ni porque pensamos distinto, ni porque... Y miren, consejito de salida. No peleen. De verdad, parece una tontería. No peleen. Parece una estupidez. Pero de verdad, no hay nada más desgastante que pelear por defender una idea o por cobrar una plata. De verdad, es súper innecesario. No es necesario. Si tú piensas distinto a la otra persona, no... La pelea normalmente se genera porque, en ese sentido, porque tú, aunque no lo quieras decir, tú realmente quieres que la otra persona piense como tú. Y es como que, ¿por qué quieres que esa persona piense como tú? No importa, deja que esa persona piense como le dé la gana y que haga lo que le dé la gana. Y no te desgastes peleando. Porque no vas a lograr nada. Y otro consejo es, el consejo de salida, el mío es, limpia tu algoritmo. Controla tu algoritmo, que el algoritmo no te controla a ti. Porque tú de verdad lo puedes controlar. Y es como que, coño, hay gente que me da rechera. Déjala de seguir. Déjala de seguir. Sí, no dejes odio allí. No estás obligado. Deja de seguir a esta persona. Y si te sigue saliendo, bloquea lo que no te salga porque te genera odio. Y pasas todo el día metido en redes sociales, vuelve a las productivas. Busca seguir cosas que hagan que tu cerebro... Que te activa tu creatividad. Ajá, que, mira, uno, o por lo menos yo, paso todo el día metido en redes sociales porque ahora trabajo con eso también, ¿no? Y es como que, ok, yo me dije a mí misma, mí misma, ¿qué estás consumiendo aquí tú todo el día? O sea, todo lo que tú vas a ver aquí se vuelve parte de tu imaginario colectivo, ¿me entiendes? De tu imaginario colectivo no, de tu subconsciente. O sea, tú, es tu imaginario y lo estás llenando, ¿de qué lo vas a llenar? ¿De porquería? No. Entonces, tienes que ver qué consumir y qué consumir. Yo veo cosas de, no sé, cosas que me interesan. Veo cosas de moda, veo cosas de arte. O sea, mira, que te inspiren. Yo creo que el internet está para eso. Que te inspiren o que te enseñen cosas. Sí, o para pasarla bien, ¿sabes? Sí. Nunca para pasarla mal porque a veces entras como en un hueco y estás realizando unas vainas que es como que verga. Pero porque yo me estoy llenando y yo siento que hay gente que está allí, que es como que hay un placer en arrecharte. Sí. Y es como que me quiero arrechar. Y van a vainas que te van a hacer arrechar. Y que no tiene que ser, a juro, unas cosas malas, sino unas cosas que no te gustan y ya. Claro. Y es como que, pero estas vainas me hacen arrechar. Y entonces, pero, ¿para qué lo ves? No lo sigas. No lo ves y ya. Este, ajá, no me respondiste porque yo te dije que mi resto de ser favorita es YouTube. Quiero saber cuál es tu favorita ahorita. Mi favorita es Instagram, siempre ha sido de Instagram. Sí. Desde que salió Instagram, es que me gusta full. Incluso, me encantaba cuando era de fotos. Ahora es puro, casi puro video. O sea, igual puedes montar fotos. Y cuando tenía el otro loguito, a mí el otro loguito de Instagram me gustaba más. Que era como una cámara... Y ajá, y era marroncito. Ajá. Me da bastante igual lo del logo. No, no, no. Yo recuerdo, yo lo sufrí. ¿Tú lo sufriste? Yo lo sufrí. Cuando hubo cambio de logo, que yo abrí mi teléfono y salió el loguito este moradito, yo dije, ¿qué está pasando aquí? Eso no es morado. Que esto es asquerosidad. No vamos a pelar por colores. Tú y yo no la pasamos eso, no vamos a pelar por colores. En naranja con rosado. Por favor, pongan en los comentarios de qué color es el logo de Instagram para que esta discusión muera aquí. Coño, pero es que nos pasa mucho. Yo no sé si yo soy altónico o tú eres altónico. Tú eres altónico. Por eso nos pasa mucho como que yo digo, eso es verde. Y si aquí eso no es verde, eso es marrón. Pero no vamos a entrar allí ahorita. No, pero por favor pongan en los comentarios de qué color es para saber quién ganó. Mira, yo creo que ya estamos listos. Ya estamos de salida. Tintan ya se fue, de hecho. Tintan ya nos abandonó. Tintan se fue a ese mercado primero que nosotros. Exactamente. Bueno, nada. Nos vamos. Por favor, solo rieguen amor. Solo rieguen amor. Sí, rieguen amor. Rieguen en el internet. Sí, 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 sí. Y nada de ser odiosito, nada de ser chimbo por ahí. Sí. Si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Di puras cosas bellas. Con esto no estoy diciendo que tienes que mentir. Si tú no sientes algo bello... No lo digas. No digas nada. No digas nada y ya. Pero solo, ponte en un mood donde tú estás diciendo por ahí, puras cosas buenas. Mira, esto es muy loco, pero de pana, uno no tiene ni idea en qué anda el mundo, en qué anda la otra gente. Y uno no sabe el bien que uno hace cuando uno le dice, que es como que llegas al trabajo y yo como, coño, esa camisa, ¿dónde la compraste? Está linda. Esa persona, a lo mejor, ese día, solo porque le piropeaste la camisa. Marico, se llena, le arreglas el día, weón. O sea, va a trabajar mejor. O al revés, a lo mejor yo, esta camisa, de verdad, fue un sufrimiento salir de mi casa, encima la vaina se me arrugó, no duda, y estoy arrecha con mi camisa y tú vienes y me hablas mal de mi camisa y yo ya estoy molesta por esto. Me arruinas el día al triple. Me arruinas el día, entonces es como, tú no sabes el bien que haces cuando dejas un comentario lindo, un comentario nice en Instagram, en TikTok, en Twitter o en la vida real. Entonces llénate de comentarios lindos. Y lo otro es también saber darle un parado a la gente. A mí me pasó cuando nosotros empezamos a generar contenido, yo empecé a recibir mensajes que no quería recibir y me acuerdo que una vez dije, mira, ya va, no me digan esto, no me interesa, no quiero saber esta información, no hablen de mí así, no quiero comentarios machistas aquí, no quiero comentarios homofóbicos aquí, si eres esta persona, deja de seguirme. Y empezó... Hablando claro de una. Hablando claro de una. Y lo corté en seco y empezó a cambiar la gente con la que me comunicaba en redes y de verdad la gente que me escribía ahora por DMs es pura gente chévere, pura gente cool, con una línea de... O sea, sí, con una línea de contenido de información que a mí me parece... con la que yo quiero convivir. Claro, claro, claro. Todo lo demás, tú puedes decir, mira, este mensaje que me mandaste no me interesa, porfa, para. Total, total, total. Y listo. Entonces nada, creo que... Bueno, y estamos ido, vale, se nos está yendo la luz, se nos van a cerrar el mercado. Se fue Tintán. Se fue Tintán, no nos queremos ir. Ya, esta fiesta se acabó y nosotros nos queremos apagar. ¡Suscríbete al canal!